Ha llegado el momento tan ansiado aquí en Portugal, con un gran festejo que tendremos de Befa. Así que, ¿por qué decirlo? Que estamos aquí en el autobús, en el autobús siempre de la alegría. Viajando con Brigitte va a llegar hasta ahí, hasta esa fiesta hermosa que nos está esperando Befa. Así que, bueno, por acá tenemos mis pasajeros y por supuesto que ellos hoy son también los protagonistas. Porque sin ellos Befa, bueno, no tendrían ni un punto, ni un punto más, ni un punto menos, pero saben que están siempre ellos. Así que por acá tengo a Herminio de Alcorcón. A ver, señor Herminio, comentele una breve reseña cuánto tiempo hace que está en Befa los productos que ha obtenido en este transcurso de estar aquí de tantos años. Hace muchos años, unos cinco años aproximadamente. Y los productos han sido variados y bien, muy bien todo. Y con respeto a los viajes, ¿qué le parece teniendo este precio, este valor? Fabuloso, divino. Todo acompaña a todo. Lo bueno a lo bueno. Simplemente decirles que hay que seguir viajando, ¿eh? Sí, que el tiempo no es el problema. Y por acá también tenemos a su señora Mari Carmen, que está siempre acompañándolo. Como tiene que ser, para que no se me descarríe por ahí. Él es un señor muy, muy, muy tranquilito, ¿eh? Y aquí tenemos en el autobús infinidades de nacionalidades, como es Chile, como es Ecuador, como es Venezuela, Colombia. Y aquí tengo una venezolana que ni les cuento. Bueno, ya es la segunda vez que viaja conmigo. ¿Qué te parece este, digamos, este mundo, este mundo de los viajes aquí de Befa? Bueno, la verdad es que es maravilloso este descubrimiento que hemos hecho, ¿verdad? O que nos han hecho. Pero yo creo que es una forma muy bonita de viajar, muy bonito de expresar la alegría y la salud. Y bueno, aquí la pasamos muy bien, muy bien. Me parece que eso debe continuar y seguir hasta que sea lo último que se haga. Por supuesto que sí. Así que, ¿qué les voy a decir? Bueno, va a haber un sorteo y después seguimos, ¿eh? Esto recién comienza aquí en Viajando con Brigitte. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Pedro! ¡Qué diablos! ¡Ay, qué lindo! ¡Ella hacía un viejo choto! ¡Hacía un viejo! ¡Parteo! ¡Mira! ¡Nuestro Pedro! ¡Vale, chicas! ¡Ella es Pedro, el jefe de los repartidores! ¡Y yo, Pedro, lo decía como que tenía 80 años! ¡Venga, que chico, me llego! ¡Venga, que chico! ¡Venga! ¡No! ¡Venga, que chico, me llego! ¡Que hace la fiesta toda! ¡Hola, Brigitte! ¡Hola! Bueno, mucho gusto. ¡Hola! ¡Oh, bien! ¡Bien! 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 ¡Aguien, Brigitte! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¿A mí el tiempo no me parecen? Esta pareja de mi padre, Adriana. Adriana? Bienvenidos a la festa de 25 años, maestra. Dentro de un poco vamos a iniciar un hombre con hombros. No sé si ya sabes que yo, no sé si es que estoy hablando en el idioma más bonito del mundo. ¿Lo conocéis? Se llama El Portunor. Voy a intentar hablar un poquito en castellano y un poco en portugués también, ya que tenemos grupos no solo de España y Portugal, pero un poco de todo el mundo. ¿Sí? De América Azul. ¿Sí? De Europa. ¿Sí? De España. ¿Y de Portugal? Sí. Amado. Dentro de un poco veremos nuestro buffet. Estamos serviendo la sopa caliente y las entradas en la mesa. pero antes de iniciarmos el buffet, les quería dar la palabra a una persona muy especial, el responsable por estar todos queridos aquí en esta gran fiesta. un abrazo para el señor Carlos Solce. ¡Buenos días! Un abrazo para el señor Carlos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! Bueno, yo voy a hablar en castellano también por puñol, más o menos un poco mezclado, pero más en castellano. Luego, Nuno, traducirá más también para la gente portuguesa. Bienvenidos a todos a las bodas de plata de Befa. Como saben, cumplimos 25 años, un cuarto de siglo, que durante todo este tiempo han pasado muchas cosas. Y como ustedes saben, hoy en día no es muy fácil que una empresa llegue a cumplir 25 años. Es bastante difícil, se lo puedo asegurar. Durante estos 25 años, como decía, han pasado muchas cosas. Hemos viajado para todas partes del mundo, bueno, o casi todas, es decir, generalmente en muchos sitios. Hemos llevado también más de 2 millones y medio de personas en este tiempo. Y realmente para nosotros es un orgullo que estén todos ustedes hoy aquí con nosotros. Es una pena que el tiempo no ayude mucho, por lo menos hasta el momento, porque está lloviendo un poco, pero yo creo que se va a mejorar un poco. Bueno, deseamos de parte de todos, de todo el staff de Befa, de todos que estamos aquí, para que ustedes lo pasen muy bien con nosotros hoy. Esto solo acaba de empezar y van a tener muchas más sorpresas a lo largo del día. Muchas gracias a todos y buen provecho, buen provecho a todos. Muchas gracias. Que aprovechen a todos, muy buena venida. Que aprovechen a todos, muy buena venida. Que aprovechen a todos, muy buena venida. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Aquí estamos con Begonia, una de las comerciales de la empresa BEPA y bueno, como os estamos diciendo siempre, estamos disfrutando y respetando estos 25 años. Una gran organizadora, tenéis que viajar con ella. Bueno, nos vemos dentro de un ratito. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!